Vamos a hablar de las características etnológicas de estos indígenas yukuna. Entonces, ellos viven más que todo de autoconsumo, es decir, de los productos de la selva, y entonces de la caza, de la pesca, de la horticultura y de la cosecha. Y entonces, eso es el modo tradicional de su existencia. Ahora, bueno, vamos a ver después que se está cambiando, porque estos indígenas van a trabajar con los blancos también, entonces se está cambiando un poco. Bueno, las relaciones sociales, entonces hay una división sexual de las tareas muy fuerte, es decir, que los hombres hacen ciertas cosas y las mujeres otras. Eso también lo vamos a ver después. Y estos indígenas tienen estatutos sociales específicos. Hay el dueño de Maloka. La Maloka es una gran casa tradicional, donde hacen rituales, bailes, y es multifamiliar. Es decir, que estas casas son tan grandes que pueden vivir a muchas familias. Pero ahora también se cambia, porque ahora viven a una o dos familias, no más. Entonces, el dueño de casa, que también llaman maloquero, es un estatuto muy importante. Hay también el cantor bailador, que es clave en los bailes. Ellos memorizan cantos, que pueden cantar toda una noche, hasta dos noches. Y hay los chamanes y curanderos, que manejan la brujería. El bielito, este bielito, que vamos a ver en la película, es un curandero. Bueno, también hay relaciones de palantesco especiales. Es decir, ellos tienen alianzas exocámicas. Más que todo, se casan con otra tribu que habla otro idioma. Otro idioma. Es decir, los yucuna hablan su propio idioma yucuna, pero van a coger mujeres con los tanimucas, que hablan otro idioma, o con los miraña, que hablan otro idioma. Entonces, por eso, estos indígenas tienen, por ejemplo, una abuela que habla tanimuca, otra abuela que habla miraña, y ellos hablan yucuna. Y en toda esta región es así. Tienen que casarse en otra tribu que habla otro idioma. Entonces, también, bueno, tradicionalmente hacen el intercambio de hermanas. Bueno, ya saben lo que es. Es decir, que es muy importante en las alianzas, en las relaciones de palantesco. Entonces, si en mi familia quieren coger a una mujer en otra familia, pues para ellos lo mejor es que intercambien hermanas. Entonces, yo voy a dar mi hermana a esta familia, y en esta familia mi cuñado también me va a dar su hermana. Y entonces, después, vamos a tener un exfos de palantescos muy fuerte. Entonces, mis hijos también van a coger a mujeres en esta familia. Y también en otra familia, también en mi familia. Así se hacen intercambios. Bueno. Tienen una filiación de patrilinearidad. Es decir, todo pasa por los hombres. Es decir, digamos, ellos, por ejemplo, guardan en el sistema de los blancos, ellos cogen como apellido, el apellido yucuna. Y otra tribu que son los Matapi, ellos también tienen como apellido Matapi. Y entonces, el padre va a considerar que su tribu pasa por el lado de sus hijos y no por las hijas. Pero bueno, es como en cualquier, digamos, en los sistemas de palantesco, en Japón o en Francia, es muy normal. Pero hay otros que son sistemas de filiación de matrilinearidad. Entonces, eso pasa por las mujeres y es más complicado. Más, digamos, es otra cosa. Hay litros propios de la Amazonía del noreste, norte oeste, que es la coca en polvo. Entonces, aquí está tostando coca para después mezclar con unas cenizas de hojas especiales. Y lo tuestan y lo cernen, es decir, lo filtran. Eso se va a ver en la piruquina. Y esta coca lo mastican para hablar seriamente entre hombres, más que todo. Hacer los rituales o preparar, digamos, una casa en el monte, ir a los sitios. Hacer actividades peligrosas, ellos tienen que masticar la coca y eso se llama manbiar. Y la coca en polvo, en esta región, se llama el mambe. Bueno. Y hay un baile sagrado, digo, hay cantidades de bailes, pero hay uno que es muy especial, que es el baile de Yurupari. Y este baile de Yurupari es una iniciación para los hombres jóvenes para que puedan manejar la brujería. Y entonces ellos van a tocar flautas, pero únicamente los hombres y las mujeres no pueden ver estas flautas. Los chamanes dicen que es muy peligroso. Si ven estas flautas, se mueren de sus reglas, de sus menstruaciones. Bueno, entonces, eso, digamos, lo que vimos era el sistema tradicional. Pero desde el principio del siglo XX, los primeros contactos regulares con los blancos, eso cambió. Entonces, primero con los caucheros, es decir, los patrones del caucho. Lo que es caucho. ¿Entienden? ¿No? 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 ¿De... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí, la goma. Entonces, desde el principio del siglo XX hasta los años 70, fueron trabajos muy duros. Yo empiezo con trabajo forzado. Y los indígenas siempre tenían deuda con estos patrones, entonces era como esclavaje, esclavajismo. Pero eso terminó en la mitad de los años 70. En 1911 hubo un primer conflicto con el Perú, es decir, entre Colombia y Perú, más que todo por problemas de cauchería, entonces por goma. Es decir, los caucheros se afrontaban para tener un territorio y hacer trabajar sus indígenas. Entonces había caucheros de Perú, de la famosa Casa Arana, que es muy, muy, muy famosa. Entonces ellos querían tener territorio, ampliar su territorio. Pero los caucheros de Colombia, en esta zona en la que estamos estudiando, ellos pues no querían, querían también hacer su propia explotación. Entonces por eso hubo un primer conflicto y eran manejados más que todo por los caucheros, porque el Estado colombiano casi no iba a esta zona. Bueno, entonces en este momento se creó el pueblo de La Pedrera, una estación de aduana. Y también en esta época empezó los grandes campos para la explotación del caucho en Colombia. Uno en el Minichí, que conocen todos los yukuno, que era Campo Amor. Y eso hasta la Segunda Guerra, en 1933, que fue más importante. Y entonces después de eso llegaron los primeros cappuccinos, es decir, Shisai, que vinieron a hacer internados, escuelas, para salvar un poco los niños que tenían padres que murieron en esta guerra. Es decir, estas guerras fueron muy graves para los indígenas, primero por las epidemias, porque vinieron muchos soldados que trajeron epidemias en esta zona. Entonces, cantidades de indígenas, yukuna y de otros niños, se murieron en esta época. Y, bueno, entonces hubo muchos huérfanos, niños que ya no tenían padres. Y también llegaron los primeros funcionarios del Estado, que llaman los corregidores. En Colombia los llaman los corregidores. Entonces, ellos venían un poco a ver cómo es la situación en esta zona, porque antes estaban únicamente los indígenas y los caucheros. Entonces, el Estado, pues, los mandó unos funcionarios para ver cómo, digamos, para explicar un poco lo que está pasando en esta zona. En 1949, se creó un internado en el Miriti Paraná. El Miriti Paraná es el río donde tradicionalmente viven los indígenas yukuna. Antes vivían mucho más arriba. Pero entonces hicieron un corregimiento aquí. La zona que vamos a estudiar, digamos, de la película de hoy es aquí. Pero entonces hicieron también un corregimiento. Hay un corregimiento aquí también, más blanco. Eso lo construyeron en 1934, pero en 1949 también hicieron uno aquí y un internado también. ¿Qué es Campo Amor? Campo Amor fue una estación de cauchería. Es decir, un campo muy grande donde hicieron venir indígenas de toda la región para trabajar caucho, el látex. Y entonces, bueno, entonces ahí empezó a cambiar las relaciones de Parantesco porque los caucheros empezaban a, digamos, a hacer venir tribus de otras regiones. Entonces, indígenas que no se conocieron antes y favorizaban ciertos matrimonios que antes no se podían hacer con el sistema tradicional. Bueno, en 1974 se prohibió la explotación del látex y de las pieles. Entonces, porque, digamos, los indígenas siempre tenían deuda con los patrones del caucho y entonces los patrones pues siempre abusaban de los indígenas. Desarrollo de la pesca, sí, entonces, después, pero después de eso los indígenas pues no tenían más trabajo. Pero en la misma época empezó también el desarrollo de la pesca en la pedrera porque se abrió unos cuartofríos en el pueblo para hacer una pesca comercial. Entonces, entonces, por eso los indígenas bajaron del milí y del río Caquetá para acercarse del pueblo de la pedrera para aprovechar de estos trabajos. Entonces, primero los indígenas eran cazadores, pero viviendo más con los blancos y trabajando en la pesca con los blancos ahora se vuelven más pescadores. Bueno, al principio de los años 80 hubo un boom de la coca, es decir, llegaron los narcotraficantes y empezaron a hacer trabajo los indígenas con la coca. Fin de los años 80 hubo un fiebre del oro, es decir, se descubrió unas zonas donde había oro. Entonces, entonces también, entonces allí llegaron cantidades de colombianos de todas partes a la pedrera para buscar oro. Y los indígenas también, pues claro, trabajaron oro. Medios de los años 90, bueno, el oro ya no había tanto, hubo una crisis, entonces los colombianos pues ya se salieron. Pero hubo otro recurso económico con la pesca ornamental, es decir, peces bonitos de esta zona se demandan para en todas partes del mundo, hasta Japón, para los acuerdos. Bueno, bueno, ahora vamos a hablar de metodología. Bueno, hoy vamos a hablar de palabras cotidianas, pero digamos hay que saber también hablar más generalmente del habla en general. Y la problemática, es decir, el conjunto de problemas que queremos buscar soluciones, es cuáles son las relaciones entre el habla y la organización social. Es decir, la parte social del habla. Los lingüistas siempre, los lingüistas siempre estudian la estructura del habla, la gramática, la fonología, pero no se preocupan casi de la organización social, es otra cosa. Pero yo como antropólogo social, a mí me interesa más el uso del habla. Entonces, ¿qué se hace con el habla en una sociedad? Entonces, ¿cuáles son las relaciones? Y cómo identificar las especificidades institucionales de una sociedad particular, como la sociedad yukuna, analizando sus palabras. Es decir, los indígenas yukuna tienen instituciones que no tienen nada que ver con las instituciones modernas, así como el mercado o la iglesia. Ellos tienen otras instituciones, y en la manera de hablar, en los intercambios que hacen, pues se puede ver eso. Pero, ¿cómo analizar eso? Eso es el problema que tenemos que saber, digamos, tener respuestas sobre eso. ¿Está, digamos, clara la pregunta? Entonces, ¿cómo identificar cuáles son las especificidades de las instituciones de los yukuna? Por ejemplo, estos yukuna siempre tienen influencia de los blancos. Entonces, se podría decir, pues ellos hacen intercambios de mercado cuando hacen cualquier intercambio, aprovechan, también utilizan la moneda, bueno. Y eso viene por parte de los blancos. Pero, ellos antiguamente no tenían mercado, no tenían modelo, no sabían lo que era la religión católica o protestante, no sabían nada de eso. Pero también tenían sus palabras propias, sus intercambios. Y entonces, ¿cómo era eso? Entonces, ¿cómo se podría estudiar estas instituciones en una sociedad donde todo está mezclado? Eso vamos a ver. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de teoría. Las palabras son relacionadas con los actos, dones y intercambios. Lévi-Strauss, en 1949, en las Estructuras Elementales del Parantesco, él mostró, él escribió que las palabras son muy importantes en los dones. Es decir, que cuando se, por ejemplo, cuando invitamos a una persona para comer, pues lo más importante en esta cena es lo de qué vamos a hablar, las informaciones que se ofrecen al otro. Eso es un regalo también. Entonces, los dones, por ejemplo, la buena comida que se ofrece a un invitado es bueno, pero también más importante es la conversación. ¿De qué se va a hablar? Las informaciones que se dan, etcétera, etcétera. Las respuestas que se dan al otro cuando tienen preocupaciones, etcétera. Bueno, y las palabras también permiten de entender las teorías indígenas sobre los dones y los intercambios. Eso lo mostró muy bien Moos. Moos, no sé si saben un poco de él. Él escribió un ensayo muy famoso que se llama el ensayo sobre el don, la forma y la razón del intercambio en las sociedades arcaicas. No tienen, todo eso lo tienen en la bibliografía. Y entonces él estudió dones en varias partes del mundo, hizo una comparación. Y eso fue algo muy importante para la sociología y la tecnología, porque él mostró que el don no se puede explicar con las teorías económicas. El don no es, cuando se regala algo, pues no se ve el interés personal. ¿Para qué regalar algo? Si yo pienso de manera económica, el don es algo maloquerido. ¿Para qué dar? Yo estoy pidiendo algo. Pero entonces Moos, él explicó bien la utilidad, digamos, la utilidad del don, o para qué sirve el don, o cómo funciona en una sociedad. Y él mostró que, varias cosas. Primero que el don está relacionado con las instituciones específicas de cada sociedad. Entonces cada sociedad tiene sus propios dones. Por ejemplo, el potlatch, que es un don, algo gigante, que los indígenas de norteamericanos ofrecían. Ellos ofrecían cantidades, digamos, eran tres jefes. Ellos hacían como una competencia de regalos. Entonces, yo soy un jefe, voy a ofrecer a otro jefe una cantidad de don hasta para mostrar que yo soy un jefe muy grande. Entonces después el otro jefe se siente mal porque ve el otro jefe más grande que él. Entonces para competir tiene que ofrecer más todavía. Y así, siempre. Entonces es algo que se puede entender con la sociología. Es decir, el don sirve para aumentar su estatuto social, el valor de su estatuto social. Y él estudió también el don, que es un don que hacen en el Pacífico. Es una cosa que se tiene que ofrecer, pero cuando se ofreció a alguien, pues esta persona también la tiene que ofrecer a otra persona porque cree que este regalo tiene un espíritu. Y este regalo no puede quedarse en las manos de una persona porque si no le va a maldiciar. Entonces el jefe que recibió una gran cosa la tiene que regalar a otro jefe. Y el otro jefe también le va a regalar a otro jefe. Y así va a circular este regalo, pero no puede quedarse en las manos de una sola persona. Entonces el regalo tiene un espíritu. Y entonces ahí se ve que hay una teoría indígena sobre el don. Y entonces lo que es importante es entender esta teoría. Porque si no se entiende esta teoría, pues no se puede entender para qué le van a regalar cosas. Entonces eso le mostró muy bien Marcelo. Y entonces es claro que los yukuna también hacen ceremonias grandes donde ofrecen cosas. Entonces si no se entiende nada de lo que hablan, pues tampoco no se va a entender para qué ofrecen cosas. Hay teorías que tienen los indígenas, pensamiento importante, que creen. Entonces eso hay que descubrir. Bueno, un filósofo muy importante, un filósofo del lenguaje, se llama Austín. Entonces él escribió en 1962 un libro a partir de un seminario que se llama How to do things with words. Y entonces él mostró que con las palabras se cambia el contexto. Es decir, el habla es también un acto que puede influenciar un contexto social y cambiar todo. Y él toma como ejemplo el matrimonio, el matrimonio occidental. Aquí en Japón es muy distinto. Pero por ejemplo en Inglaterra o en Francia, lo más importante en un matrimonio son las palabras que se dicen. Y entonces, por ejemplo, un cura pregunta a los novios si se van a casar en toda una ceremonia. Entonces cuando el hombre dice que sí, yo quiero casarme con esta mujer, y la mujer dice sí, también quiero casarme con este hombre, son palabras claves porque con estas palabras se cambia la relación social entre los dos. Con estas palabras se vuelve una pared a casar, se casa. Entonces, si no se utilizan estas palabras, no se pueden casar. Y entonces lo importante son las palabras y también la situación ceremonial. Porque si no se reúne el cura y los invitados, y si no se hace en la iglesia, en el sitio específico, pues tampoco no se casan. Bueno, entonces él mostró bien que las palabras son actos y él utiliza el concepto actos de habla, speech acts. Los actos de habla no funcionan así por magia, como dice Bourdieu, como diría Pierre Bourdieu. Es decir, la fuerza de estos actos de habla no funciona únicamente por el poder mismo del habla, sino por la presencia de las instituciones. Es decir, hay reglas, convenciones, que están para que los actos de habla puedan funcionar y tener sus efectos. Entonces cambian las relaciones sociales. Entonces, esto Bourdieu lo escribó en este libro, que quiere decir hablar. Y los actos de habla crean las reglas y las instituciones. Entonces, hay otro, Bourdieu era un sociólogo, y Austin un filósofo, y Zerm también es un filósofo. Y él mostró eso, es decir, que los actos de habla crean reglas e instituciones. No únicamente funcionan gracias a las reglas, estos actos también pueden crear nuevas reglas. Es decir, en un parlemento todos los días se crean reglas gracias a ciertas palabras. Y, digamos, en cantidades de otros contextos también se crean nuevas reglas hablando. Y hay distintos tipos de reglas. Según Zerm, hay reglas constitutivas y reglas normativas. Él utiliza como ejemplo el juego de Ejebrez. Pues se podría utilizar el juego de Shogi también, también funciona. Es decir, hay reglas que son las reglas del juego. Es decir, no sirven para poder jugar. Es decir, por ejemplo, los movimientos de las piezas no se pueden cambiar. Entonces, estas reglas constituyen el juego mismo. Y hay otras reglas que son las reglas normativas. Y eso es más bien como un ideal. Entonces, el ideal, pues, es ganar. Es comer todas las piezas del otro. Pero si yo no como ninguna pieza, también estoy jugando. No salí del juego. Estoy todavía en el juego, pero estoy jugando mal. Entonces, si no se cumplen las reglas normativas, no es muy grave porque todavía está en el juego. Mientras que si uno no cumple las reglas constitutivas, pues ya no está en el juego, está haciendo otra cosa. Pero ya no es el juego según sus propias reglas. Entonces, hace la distinción. En una sociedad también hay reglas constitutivas que no se pueden violar, que se tienen que respetar. Y otras que son más bien reglas normativas que yo veo como valores o normas. Es decir, lo que se tiene, lo que uno quiere hacer, el objetivo, finalidad. Hay una dinámica entre los actos de habla y los contextos. Es decir, en un contexto inicial, así como vemos en el ejemplo de Austin, para poder casarse, para que la pareja puede hablar y cambiar su relación social, hay que reunir un... Se tiene que hacer en un contexto especial, estar en una iglesia con un cura, con los invitados. Entonces, eso es el contexto inicial, que va a tener una influencia para que el acto pueda funcionar. Y este último acto también puede determinar el contexto que sigue. El tercero es el tiempo cero, el tiempo inicial. Entonces, en un tiempo inicial se da una influencia en un acto inicial en el tiempo cero. Y el acto en este momento, por ejemplo, cuando la pareja dijo que sí, se quiere casar, entonces ahí se puede empezar otra cosa. Entonces, el contexto ya cambió, la pareja ya está casada, entonces ya se puede... digamos, pueden salir de la iglesia, pueden organizar la fiesta, entonces el contexto cambió. Y así sucesivamente. Eso lo explico en mi tesis. En el libro, yo publiqué dos libros que ven aquí. Entonces, en 2008, palabras de intercambios y reglas sociales de los indivinaciones. Bueno, hay otro filósofo, que es Ron White, que él también aclaró muy bien los distintos tipos de reglas. Hay relaciones lógicas entre estas reglas. Hay lo obligatorio y lo prohibido. Entonces, bueno, esta lógica de ontica se llama Ginuronri. Entonces, lo obligatorio, Ginuronri. Lo prohibido, Kinshi desu. Y hay también otro que es lo permitido y lo facultativo. Y entonces, hay relaciones entre estas reglas. Es decir, obligado de hacer es igual que lo prohibido de no hacer. Y también no permitido de no hacer. Entonces, son igualidades. Y es igual que lo no facultativo de hacer. Bueno, en japonés es muy difícil de traducir eso. Pero entonces se ve que hay relaciones. Claro, cuando algo está obligado, pues es igual que decir que es prohibido de no hacerlo. Igual, lo prohibido de hacer es igual que obligatorio de no hacer. O no permitido de hacer. Eso sirve cuando uno estudia conversaciones. Porque a veces se ven las oposiciones, contradicciones. O gente que, cuando hay instituciones diferentes, entonces dicen cosas y el otro dice otra cosa, pero hay contradicciones. Entonces se enfrentan. Entonces, está muy importante, digamos, saber, digamos, tener en cuenta eso. Y también lo obligatorio implica lo permitido. Claro, si algo es, si hay una cosa que es obligatoria, pues se tiene que permitirla. Porque si no, ¿qué vamos a obligar? ¿Qué podemos obligar? Eso es obvio. Pero cuando se analicen conversaciones, se ven cantidades de reglas. Entonces, la formalización permite aclararlas muy bien y poder hacer deducciones, implicaciones. Bueno, hay también las reglas axiológicas. Entonces, aquí son los valores. Es decir, nosotros no tenemos comportamientos que son únicamente por cumplir las reglas, por cumplir obligaciones. También, cuando queremos hacer unas cosas, es porque tenemos, aceptamos valores. Entonces, estos valores se entienden como las reglas axiológicas. Es un poco como las reglas normativas que hablaba CERN. Y entonces, lo obligatorio implica lo valorizado. Es decir, pues, si hay una autoridad que obliga a hacer algo, pues, claro, le tiene que valorizar. Pero el problema es que otra persona puede desvalorizar eso. Entonces, también hay contradicciones. Entonces, en las conversaciones siempre se ve eso. Y lo prohibido implica lo desvalorizado. Claro, si por parte de la autoridad se prohíbe una cosa, es porque también la desvaloriza. Bueno. Entonces, vamos a ver qué pasa con el sistema social de los yucuna utilizando esta formalización o estas definiciones de las reglas. Bueno, hay una división sexual muy fuerte de las tareas. Es decir, las mujeres hacen ciertas cosas por obligación y los hombres otras cosas. Y a veces, bueno, por ejemplo, para una mujer es una obligación de cultivar los tubérculos que hay que hay. Es decir, cultivar la yucuna en los jardines, si no lo hace, pues, no, no, los hombres no van a respetarla como una mujer. No, 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 no es una mujer, mejor dicho, según los yucuna. Tiene que saber cultivar la yucuna y hacer. Para los hombres, no seas un hombre que cultiva la yucuna en un jardín, pues, toda la gente va de inter, porque esta sería haciendo el trabajo de las mujeres. Entonces, es una prohibición para los hombres, pero para las mujeres es una obligación. Preparar los alimentos también para las mujeres es una obligación, mientras que para los hombres es prohibido. Fabricar las cerámicas es una obligación de las mujeres es una obligación de las mujeres. Y para los hombres lo pueden hacer, está permitido, pero no es una obligación. Criar los niños es una obligación de las mujeres, es únicamente permitido para los hombres. Y limpiar la casa, pues, también es una obligación para las mujeres. Y los hombres lo hacen si quieren. Bueno, ahora la caza es prohibido para las mujeres. Las mujeres, si van al monte a cazar, pues, los hombres, todos, las van a regañar. ¿Por qué? Porque es considerado como peligroso para ellas. Eso vamos a ver también por qué. Y también podría ser hasta peligroso para los hombres también. Porque estos indianas tienen mucho miedo de las menstruaciones de las mujeres. Entonces, si una mujer anda en el monte con sus menstruaciones, pues, los espíritus van a maldiciar a la mujer y toda la familia. Es muy prohibido eso. Bueno. La pesca es permitido para las mujeres, es una obligación para los hombres. Los hombres tienen que traer la carne y el pescado. Mientras que las mujeres tienen que traer la yuca. Mientras que las mujeres tienen que traer la carne y el grueso. Y, para mí, es muy prohibido para las mujeres. Es una cosa de los hombres de obligación. Y trabajar madera en general es el trabajo de los hombres. y es prohibido para la zona entonces se ve que con estas pequeñas reglas se puede digamos hacer una comparación sistemática formalizada y bueno eso es como digamos una presentación un poco de lo que se puede hacer pero entonces con el tiempo estas reglas cambian hay cosas que antiguamente eran muy prohibidas para las mujeres y ahora está permitido entonces puede cambiar entonces se puede hacer una comparación en el tiempo utilizando este modulo y también se puede comparar varias sociedades es decir para tal sociedad indígena pues es una obligación para una mujer hacer eso mientras que para otra sociedad pues está prohibido entonces se puede comparar ahora vamos a ver los tipos de contextos tradicionales hay cuatro no hay mucho antiguamente había solo cuatro hay la vida doméstica son intercambios y dones entre residentes de una misma casa todos los que viven en la misma casa pues se tienen que regalar cosas pues tradicionalmente no se habla de precio ni de por ejemplo un hombre no puede traer su cacería y decir pues me debe tanto no antiguamente no sabían lo que eran los precios ni lo que era la moneda ni lo que era todo eso todo se tenía que dar y repartir entre residentes de una misma casa y entonces según lo que cada uno trae pues va a ser valorizado ahí están las valorizaciones de Mauss cuando habla del jefe que hace muchos regalos y que se siente más valorizado pues también para los yukuna también funciona así una mujer que trae cantidad de de yuca es una buena mujer muy valorizada muy valorizada para los hombres yukuna y todos van a querer casarse con ella bueno eso se ve por todas partes no únicamente para los yukuna pero en cada sistema doméstico es un poco así las visitas ahí entonces son intercambios con gente que no viven en la casa que vienen de otras casas entonces hay otros tipos de dones con otras reglas antiguamente hacían trueque es decir con indígenas que vivían lejos pero ahora ya no ya no lo hacen porque ahora todo funciona con la estas relaciones lejanas funcionan con la moneda colombiana entonces desapareció casi desapareció el trueque hay un poquito todavía pero muy poco los trabajos cooperativos que dicen las línguas es decir cuando quieren construir una nueva casa el dueño va a invitar todas las familias que viven alrededor y ofrecerle mucha comida para que ayuden para que ayuden a construir la nueva casa entonces por ejemplo van a tumbar árboles y empezar la edificación de la casa y otro entonces eso es un contexto muy especial que dura un día los los higienes llegan muy temprano empiezan se les ofrece mucha comida después van a salir al monte trabajan en el monte tumban árboles y después del trabajo regresan y se ofrece otra vez mucha comida a todos estos participantes que trabajan y de pronto pueden hacer una fiesta y último contexto tradicional las ceremonias hay de dos clases que son los bailes y las funerales cuando alguien se murió en un minuto y también entierran la persona y entonces en estas ceremonias pues hay reglas muy fuertes que hacen rituales muy importantes utilizan la coca mastican la coca disculpe ¿hay otros más tipos de ceremonias tradicionalmente digamos ceremonias digamos rituales hay muchos más que todo oraciones en la próxima ponencia que voy a hacer cuando voy a hablar de reunión de leche allí vamos a ver en el video todo un ritual con oraciones y entonces en estas oraciones mastican la coca y los brujos curanderos van a van a ser muy pendientes de lo que van a sentir en el cuerpo entonces que dicen ciertas palabras y según las sensaciones que tienen en el cuerpo van a hacer una divinación uranay eso lo vamos a ver en el próximo pero digamos ceremonias grandes donde son más que todo los bailes y los funerales los fritos lo pueden hacer en cada contexto tipos de contextos modernos es decir llegaron los blancos más que todo a partir del siglo del principio del siglo XX entonces el sistema tradicional cambió bastante porque los indígenas pues desde joven pueden trabajar con los blancos y hablar en español y empezar a utilizar la moneda y entonces todo cambia y hacer hacen ventas en el pueblo de la pedera cuando cazan un pecari que es un puerco de monte antiguamente pues siempre se tenían que ofrecer en la casa o si no organizar un baile ahora lo pueden vender en el pueblo entonces pues los los demás pues no van a aprovechar de esta cacería porque el cazador va a ganar su plata y no reparte nada para los demás entonces eso cambia las relaciones de parantesco tocampe también hay escuelas dije que en 1933 los primeros curas que llegaron en la región hicieron escuelas entonces con estas escuelas los indígenas pudieron aprender a escribir y a manejar el dinero el peso colombiano para que los los caucheros los patrones de ellos no los explotan tanto no los exploten tanto porque siempre robaban un poco a ellos los hacían trabajar mucho y les daban poquita plata como los indígenas no entendían qué cantidad de plata podían recibir antes era así pero con las escuelas ahora los indígenas se defienden saben cómo se maneja el dinero y bueno y también hay por ejemplo las misas con los curas los indígenas tienen sus propios sus propios bautismos tradicional pero los curas también hacen bautismo aquí en la iglesia entonces ahora hay indígenas que que no quieren hacer bautismo por parte indígena sino por parte de la iglesia entonces también eso cambia la organización social porque no se necesita tanto al curandero y hay reuniones indígenas más que todo a partir de los años si empezó a partir de los años 70 para digamos ellos querían defenderse de los blancos por ejemplo de los curas o de los caucheros de los últimos caucheros y entonces hicieron las primeras reuniones para hablar de los blancos los problemas que tenían con ellos eso empezó en los años 70 pero los brujos no no los ancianos los viejos no manejan bien el español entonces cuando quieren hablar en yucuna y hacer rituales en yucuna pues ellos hacen otro tipo de reunión que es reunión de noche para hacer suscriptores eso lo vamos a ver en la próxima ponemos bueno hasta aquí antes de que comiences la recepción de conversación diálogos y todo vamos a tomar descanso si 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 bueno las instituciones tradicionales bueno eso ya ya bueno si hay tres tres tipos bueno el palandesco el chamanismo el chamanismo son intercambios entre humanos y no humanos residencia ritual y plurifamilial de la maloca pues ya hablamos de eso la maloca aquí se ve es una grande casa los actores de la modernidad pues hay hubo muchos ya hablé de ellos comerciantes y hasta los investigadores también que tienen su propia influencia bueno y suministradores de servicios sociales es decir por ejemplo sobre la salud médicos entonces cuando llegan pues los indígenas ya no necesitan tanto a los brujos porque hay médicos entonces cambia tanto no necesitan no necesitan que que no necesitan